Ahora, vive la mejor experiencia romántica con las mezclas de Legacy Records, Savage Music Records y GT Records 81. Escuchas a Jim DJ, Melgar, el cerebro musical. Qué fácil fue olvidarte de mí, me dejas así, sin importarte nada, sabiendo que yo te amo. En verdad, yo no sé lo que pasará, en mi vida triste, nadie me quiso jamás, solo tú y mi amor, solo tú y mi amor. Nunca nadie me dio amor, solo tú, pero ya te vas, tú no me quieres. Mírame, como sigo por ti, no podría vivir alejado. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no me abandones, yo te amo. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no te vayas. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no te vayas, mi amor, no te vayas. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no me abandones, yo te amo. Mírame, como sigo por ti, no te vayas. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no te vayas. En esta ocasión te presentamos Valentine's Day Romantic Edition, que la disfrutes. Adiós, adiós, mañana me voy. Mírame, como sigo por ti, no te vayas, mi amor, no te vayas. Mírame, como sigo por ti, 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 no te vayas. Yo volveré, regresaré. Adiós, adiós. Mírame, como sigo por ti, no te vayas. Tú eres una mujer. Tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré porque tú eres una mujer. Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós Adiós Mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú me vas Nada puedo hacer, es tu deslizamiento Dices que no te quiero y por eso te vas Pienso que Sabes que siempre es tu fiel No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Pienso bien Sabes que siempre yo es mi mujer No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo en él Sabes que siempre yo Te sigo feliz No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? 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 Desde El Salvador escuchas las producciones de Gene DJ Melgar El Cerebro Musical Lo quisiera aceptar Que esta noche Me ha pasado Tanto amor Tanto cariño Tenía Yo para ti Todo Un instante En ilusión por ti Dañaste sin querer En un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te juzgué Y te pedí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Pensé realizar Yo oí que te grito De amor Y me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú eres mi corazón Deseo No, no, no No, no, no Perdóname, yo no te quiero, es mi corazón Era una vez un hombre, muy feliz y enamorado De ella, mujer bella, bella pero mala Ella le dio promesas Él le regaló su vida Ella lo traicionó Pero caro lo pagó Cuenta la historia En un tracel de amor casi moría A ella no le importó Se fue Y si alguien se enamoró Y si alguien la dejó Sola y sola Y volvió Dicen que gritaba Que la perdonara Pero consiguió olvidarla Él se enamoró también A ella ya no la quiere Él un hombre bueno Bella, mujer bella Bella, pero mala Y de alguien se enamoró Y ese alguien la dejó Sola y sola Y volvió Y volvió Él un hombre bueno Ella, mujer bella Bella, pero mala Bella, pero mala Bella, bella Bella, pero mala Bella, bella Single, ella se enamoró Dice a ella Eres tú, la culpable, que la tristeza llegó, y que no río más. Dicen los que saben de amor, que en mi vida todo cambió. Que ya no debo sufrir, por tu cariño. Dicen que es mejor, buscar tu olvido. Mas yo no quiero olvidar, yo quiero tu amor. Amor, ellos no saben amar, amor. Yo siempre quiero. Esperaré, lloraré, lloraré, tal vez algún día. Pueda reír, soñar y soñar, como cuando fuiste mía. Esperaré, lloraré, lloraré, tal vez algún día. Pueda reír, soñar y soñar, como cuando fuiste mía. Pueda reír, lloraré, lloraré, tal vez algún día. Pueda reír, soñar y soñar, como cuando fuiste mía. Pueda reír, lloraré, tal vez algún día. Pueda reír, soñar y soñar, como cuando fuiste mía. Jim D. DJ, el cerebro musical.